¡Muy buenas a todos! Soy Cruzit y hoy os traigo el capítulo número 1 de MotoGP 2018 en el modo trayectoria y bueno pues como veis estamos en PC, estamos parando en PC, vamos a empezar en modo trayectoria, como veis también, me estáis viendo ahora mismo vosotros a mí, estamos aquí en un gameplay 2.0 y bueno, vamos a empezar una trayectoria con un nuevo piloto, con un poco... vaya cara que tiene el piloto este, madre mía, madre mía, no puede haber uno así que hagas tú en plan guay, perdona si me descentro de la cámara, vamos a buscar algún piloto que mole de aspecto, que nos guste de momento no hay ninguno, este mismo nombre, vamos a cambiar el nombre y vamos a ponerle... no puedo, no puedo, no puedo, no puedo cambiarle el nombre, ¿en serio? no, no, no me deja, no me deja cambiar el nombre, bueno, a ver... a poner pelos largos este... a ver... voy a hacer una cosa... vale... no me deja jugar con el teclado tampoco porque está... 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 está pillando el... no pasa nada... Milestone se llama... nuestro... nuestro corredor... abreviatura PLT... da igual... vamos a jugar... a ver... fecha de su cumpleaños... vamos a ponerle esto mismo... ¿cuántos años? le vamos a poner el jovencito, ¿no? vamos a ponerle un tío joven... para empezar la... ¡ah! el cumpleaños... el mismo día que el número... y la nacionalidad España... edad 24... no, vamos a ponerle un tío jovencito... España... número... el número 24... hay número 24, ¿no? no... no hay número 24... pues a ver... en los que hay... a ver qué tal... el 70... me ha gustado... fuente del número... ah, bueno, esto es muy bueno... voy a cambiar la fuente y todo esto... la 3... color del número... verde... mi color favorito es el verde... Milestone va a ser... un verde... pero un verde... verde así... apodo... posplayer se va a llamar... porque como no me deja cambiar el nombre... de momento... ya lo cambiaré... vale... me gusta el nombre este... y el nombre de apodo... pues igual... a ver... vale... supongo a lo mejor se podrá editar... duración de la carrera... de las carreras... un 50%... sesión... clasificación y carrera... a ver... a ver... clasificación y carrera... daños en la moto... realista... de gasto neumático... sí... estudio de salida manual... no... penalización... sí... vale... esto es lo que me... vamos a hacer fin de semana completo... vale... para entrenar un poco... asistido... así lo vamos a dejar... vale... tu reputación es una buena representación de lo popular que es tu piloto... entre los seguidores... gana de tributación para conseguir ofertas de los equipos más prestigioses y subir la categoría... ¡pum! muy bien... pues vale... pues vale... vamos a ver... vale... vale... mi trayectoria... personalizar... personalizar... personalizar el piloto... pues... pues... nada... vamos a la próxima semana... opciones de carrera... vale... 50%... clima aleatorio... bien... perfecto... ayuda... es lo que... teníamos... y bueno... esto lo voy a pasar... por... que no salte el copri... que puede saltar el copri... Bueno, juego distribuido por Nanko Bandai Ya está a la venta desde la semana pasada Bueno, desde esta semana Pero la semana pasada Perdonad si todavía no me acostumbro A estar mirando la cámara Que la verdad es que Es que no Es algo hecho muy poquitos Hola y bienvenidos al circuito de Jerez de la Frontera Comienza el tradicional fin de semana Del Gran Premio de España Se nota la tensión en el aire Los mecánicos e ingenieros trabajan a destajo Para ultimar los detalles antes de dar comienzo A esta sesión oficial Vale, FP1, vamos al FP1 a ver como es esto Mírale, el tío ahí saludando ¿Qué pasa, tronco? Me llamo Player Bueno, me llamo Milestones Pero tengo Player en el culo Porque me apetece Pues ajustes de la moto Vamos a ver que se puede ajustar Edición manual Cargar ajustes No hay ajustes, son 39 minutos Pues nada, vamos a salir a la pista Salida de boxes Vamos allá Cerramientos Esto lo voy a ir subiendo De vez en cuando Cuando me apetezca Y tal Venga, vamos allá ¿No me han dejado elegir el casco? Ya lo personalizaré Más adelante Ya sabéis Categoría En la categoría Estrada de Red Bull Que hay Para jóvenes pilotos Y ya una vez Ya entras en En alguna En alguna historia En alguna historia más Eh, chaval Los desagradores de este MotoGP 2018 Son los mismos del año pasado Milestones Que son los mismos Que los juegos de Hike Preguntaron hace tiempo Si voy a subir el juego de Hike 3 Al canal Y posiblemente si Me gustó mucho el 2 Que vamos a ello Creo que la zona de la cámara La he colocado un poco más Bueno, vamos a hacer una cosa Dejarme un momento Porque es que Si no, no No veis Dónde Dónde va la La Ahí Así estamos mejor Dónde En qué posición vamos Y la vuelta Y todo eso Así mejor, ¿no? Uff, me he comido la curva Jorge Martínez Aspar El octavo Hombre, es un Es un piloto Ángel Nieto El noveno Mola Mola los nombres Que tienen aquí Peluki Alex Cribillé Está guay Ferrari Bueno, esos son nombres Que Que han metido Genial Porque Lo No Bueno, vamos allá 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 Va muy pesado. 1.54 la más rápida. 1.54 la más rápida. Debe tener algún bug porque han quedado ahí nombre raro. 1.52 la más rápida. 5 segundos feo. De todas formas esto es una prueba para ver si os gusta que venga este juego al canal. Mucho tengo que mejorar eh. Mucho tengo que mejorar yo para llegar al 1.52. Es que se me va la moto, no gira. Ah bueno, son los nombres de la curva. Estoy idiota. Son los nombres de la curva. Claro lo estoy diciendo, digo, ¿por qué están esos nombres? Claro, son los nombres de las curvas. Estoy idiota. Bueno, me han invalidado el tiempo. Pero bueno. 53, 54, 55. No me veo yo eh, para hacer aquí un tiempazo como el que están haciendo los demás. Algo hay que no estoy haciendo bien. Conocí. 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 Creo que no pinto ningún tiempo en colores guays. Mira que estoy intentando ir fino. Si veis que me muevo en la silla es poco, porque estoy haciendo la curva al mismo tiempo que el piloto. He bajado 2 segundos, es mi mejor vuelta. Bueno, de todas formas vamos a volver a boxes. Pues no, vamos al ajuste de la moto, a ver si podemos edición manual. Solo suspensión. Vale, vamos a avanzar rápido. A ver. No me gusta el avance rápido de esto. ¿Cómo tendría que ir? Unos 52, macho. Madre mía. ¿En qué posición estoy? El último. Míralo. El último estoy. Como una KTM. Nosotros vamos con KTM. No se puede saltar así directamente la sesión y ya está. Estaría guay, eh. Ahora que ha terminado la ronda de entrenamientos libres. Muy bien, majo. Vea pelos que tengo. Madre mía. Pero da igual. muy bueno. Bueno, 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 bueno. Estamos de nuevo en la pista. Falta de unos pocos segundos. La FP2, vamos a dar otras vueltecitas Ajuste de la moto, no se puede No se puede No se puede, pues venga, vamos Vamos a ver Un canalio Un canalio parda ahí Un canalio Ahí saliendo un poquito de la pista Y aquí, igual Perdiendo toda la curva Buah, chaval Qué mal, eh Muy mal Muy mal, muy mal Ya, ahí estuvo Mada Acortando por donde se puede Uh, qué mal Pues igual de mal Yo creo que las otras Vuelta rápida 1.56 1.56 Sí, la mía 1.56 1.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 No puede ser No puede ser No puede ser Esto va como el puto culo Vamos allá Molaría que ahora Ninguno mejora Mi tiempo Sería la caña Uh, si 3.57 1.58 2.57 3.57 O 1.53 pues he hecho 1.54 bien bien acelero demasiado pronto ahí en la curva bueno poco a poco poco a poco bien 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 Uh, qué cagada, qué cagada la curva esa La curva esa Con 53,8. He vuelto a mejorar. Me estoy acercando a los tiempos de... de la pole, ¿eh? Y eso mola. Y eso mola. Quiere decir que no soy tan paquete. Bueno, sí, porque es fácil. Algo de paquete de base. Esta es la curva jodida, que la estoy haciendo como el culo. Ahora sí que voy aquí. Ahora me está jodiendo este la vuelta. Este me está jodiendo toda la vuelta. Ahí está. Ahí está. Uh, qué mal. Bueno, a ver. 48, 49, 50, 51... 51, 7. He hecho la pole. Vale. Haciendo un poquito de... Haciendo un poquito de cómo es. Un poquito de ahí de... Vamos a ver los resultados de esta segunda sesión del fin de semana, mientras los pilotos que quedan terminan la vuelta final. He hecho la pole yo. ¿A un segundo? Es un poco exagerado, ¿no? Esto es una prueba de otra forma. Ya volveremos a empezar la... La... La serie. De esta forma, bueno, si os gusta este formato aquí, viéndome a mí. Viendo el juego. Viéndolo todo. No sé si va del todo fluido al juego. Y no sé si hay algunos fallos en la cámara. Hola, otra vez. Ya estamos listos para que... Ah, me voy a saltar la FP. Esta me la salto también. A toda por favor. Hago así... Termina la sesión. A toda por saco. Yo no marco tiempo. Vale, ya está. Vamos allá. Vamos a ver si es la clasificación y la carrera. Hacemos así... Clasificación-carrera para... Bueno... Para ver qué tal. Voy a ver si me ha llamado alguien. Vais a ver mucho. Mirad el móvil y todo eso. Tengo que poner esta parte de aquí. ¿Vale? Esta parte de aquí la tengo que poner un poquito algo. Vale. Clasificatoria. Salga pistas. La motocicleta está a punto y el piloto limpio. Que sigue. Hay niebla. El chubia no es. Es niebla. Estoy viendo aquí. Me gusta. Vamos a ver. Vale. Va. Ahí va. Salida. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que marcamos. Ah, cagada aquí. Y aquí otra cagada. Voy largo. La curvacito Pons. Ahí estamos. Esta curva enlazada que viene aquí, que también la podemos ver aquí. Ahí. No sé si voy a marcar un buen tiempo. Creo que no. Comparado a los de los enredamientos, ¿no? Por lo menos esa es la impresión que me da a mí en principio. 53, 1. Bueno, no está mal, pero se puede hacer mejor. He hecho un 51. No, no. Ya he mejorado medio segundo en el primer sector. Oh, qué mal. Qué mal esa curva. Muueve. Muueve. ¡Gracias! Fíjate y creo que voy a hacer mejor tiempo ahora Y creo que con esta vuelta ya está Voy a terminar la sesión porque creo Que voy a hacer 1.52.2 Terminada la sesión y vamos a la cajera A ver en qué posición he quedado Y con esto termina la sesión clasificatoria Los resultados que estáis viendo No solo revelan las posiciones de la parrilla Sino también lo que podemos esperar de los pilotos En la carrera de mañana Pues nada Pues en la pole tampoco va a costar mucho Con Milestone Que es la gente Que hace el juego Y bueno, pues Bien, pero está mal Fíjate que cuando hemos jugado La primera Practix No me estaba convenciendo a mí mucho Vamos a ver todo El follón este Salía a pista Salía a lanzar Calentamiento No, no, no Bueno Sale a Vale, ya termina la sesión Ya tenemos los últimos tiempos del warm up Solo me queda recordar que en unas horas empezará Me voy a hacer mi... ¿Para qué? ¿Qué de cosas tiene? Voy a poner solo clasificación y cajera Porque creo que como la clasificación dura media hora Yo creo que está bien para calentar un poco Y luego ya ponernos a lo que es la cajera Si no se va a hacer muy largo Y bueno, esto es solo para eso Para lo que os he comentado Para probar Y poco más Y poco más Ha sido un fin de semana largo para los pilotos Pero ya ha llegado la hora de la verdad Narrando desde la parrilla Sí, sí, sí Ahí está Storm Mónimo de 222 Mónimo de 36 Tata, tata Cuántos somos unos huevos de pilotos Últimos instantes Antes de que comience el Gran Premio Ahora Todos vamos con la misma moto ¡Ostras! Que mal he salido, ¿no? Bueno Creo que salió mal Aquí me van a adelantar todos ahora Me he cerrado ahí El interior Que era lo que quería Para que no Me lo cogiera ¿Cuántas vueltas son? ¿Ostras? ¡Ostras! ¡Tú! ¡Qué buquínio! ¡Está en el neumático súper frío! Pues me van a adelantar todos ahí Ha ido largo Y aquí me he ido más largo aún Y aquí me he ido tan largo Me estoy yendo súper largo todo el rato Porque no me quiero chocar con los pilotos Y otros Estoy perdiendo condiciones como un loco Bueno, a ver si se tranquiliza un poco la cosa Me dejan pillar mi sitio Vamos allá Venga, venga Hay más de 50 Más de 59 Más de 59 Wow, ¿y esto? No Bien Gracias por ver el video. Te metes por dentro, tío. No te metas así. Ahí estamos. Dios, tonco, qué pesado. Te están poniendo. Pesado. Sí, no te adelanto. Venga, 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 venga. He hecho la vuelta rápida. Me voy a caer. En una de estas me caigo. En una de estas me pego un piñazo y nos vamos a la puta. Hay 18.000 millones de carteles en pantalla cambiando constantemente. Se me están rayando la cabeza. Bien. 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 Aquí te voy a adelantar. Por dentro. No me dejas tirar ahora. ¡Gracias! Venga, me vamos a dar caza al primero y al segundo... Ahí que vamos, ahí que vamos... Ahora que me he ido largo... A ver, cogiendo un poquitín de rebufo... 1-51-1, de hecho... No, me van a adelantar aquí... Ahora hay que aguantar un poquito... No, me van a adelantar aquí... Uy, no hay que ponerse mirar hacia atrás cuando estás en media curva... Porque si no te caes... Uy, qué lento es que haces en esta parte... ¡Gracias! 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 Me estoy empezando a desconcentrar. Es muy diferente pilotar un coche con una moto, hay que girar bastante antes con la moto y hay que frenar antes con la moto. Me voy. Creo que los tengo ya controlados. Siguen ahí atrás. Me voy. 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 le saco 3 segundos a los de atrás que no está mal en plan como a veces ha hecho Lorenzo Márquez me estoy tomando ya con tranquilidad por victoria pues victoria bien muy bien puntos 1 a 51 a 1 pues está bien 25 puntos en el campeonato reputación tal 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 hey dale dale player ahí a ver si luego lo puedo cambiar que normalmente a lo mejor es por otro programa de grabación por el que no he podido cambiar el nombre y el casco el casco lo tengo que personalizar hay una sección de personalización ya lo haré para el siguiente si os ha gustado y poco más poco más comentaros a ver aquí estamos bueno pues nada muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo adiós chau chau